Jamás olvidaré la tierra linda que me vio nacer Casa mi tierra y donde quiera que sea Bendita soy mi bandera Jamás olvidaré la tierra linda que me vio nacer Casa mi tierra y donde quiera que sea Bendita sea mi bandera Jamás olvidaré la tierra linda que me vio nacer Casa mi tierra y donde quiera que sea Bendita sea mi bandera Jamás olvidaré mi Perú lindo que me vio nacer Hoy a mi tierra le le encanto Que quiero tanto, yo le dedico mi canto De ser peruano vivo y orgulloso de haber nacido en su tierra Yo estoy dichosa del imperio de los incas Viva de patria Que viva mi gente, viva mi raza Oye muchachos, escucha bien que es lo que pasa Yo soy del Perú donde el control pasa Donde se ven el rico, bueno y la marinera Que viva Perú, viva mi bandera Y que lo grite una vez más Con mi parte entera Que viva Perú, viva mi bandera Jamás olvidaré la tierra linda que me vio nacer Hoy yo le encanto a mi tierra y donde quiera que sea Bendita sea mi bandera Sí, sí, jamás olvidaré la tierra linda que me vio nacer Hoy yo le encanto a mi tierra y donde quiera que sea Bendita sea mi bandera Sí, sí, quito a esa gente con la mano pa' arriba Quito el pueblo con la mano pa' arriba Sí, sigue, sigue, sigue Soy descendiente de un inca peruano Como todos ustedes arriba Las manos, el 100% de pieza a cabeza Lo llevo dentro con mucha grandeza Porque no hay nada que compare mi tierra Por siempre fue y será la primera Con sus paisajes que me hacen soñar Un lindo día para regresar Yo dime JP que es lo más rico Un pollo a la brasa con cevichito Y para refrescarme dímelo ahora Aquí te traigo una chicha de jola Jamás olvidaré la tierra linda que me vio nacer Mi tierra y donde quiera que sea Bendita sea mi bandera Sí, sí, jamás olvidaré La tierra linda que me vio nacer Hoy yo le encanto a mi tierra y donde quiera que sea Bendita sea mi bandera Y llegando a mi muerto chalaco Y yo me como un cevichón Y bailando salsa con guaguacó Y el ritmo negro a llamarme dejo Oye, vámonos pa' chinchado y la festejo Yo represento mi machu pichu Mi norte y mi sur, pues así lo he dicho Que Chava y Mara para hablarte en día leito Pues no importa nada es un país perfecto Sí, yo le encanto a mi gente peruana Que levante la mano mi gente peruana ¿A dónde está mi gente peruana? Que levante la mano mi gente peruana Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sí, jamás olvidaré La tierra linda que me vio nacer Hoy yo le canto a mi tierra y donde quiera que sea, bendita sea mi bandera Jamás olvidaré, la tierra linda que me vio nacer Hoy yo le canto a mi tierra y donde quiera que sea, bendita sea mi bandera Yo soy del Callao y dice de esta manera, y ustedes lo saben porque son peruanos Dicen, Chimpul, Callao Chimpul, Callao Chimpul, Callao Chimpul, Callao Qué rico, aquí, con mi hermano de mil, talento peruano, que ya saben, 17 años Un aplauso para los muchachos, Jorge Eso es lo más lindo para mi, mi gente peruana, gracias de corazón, de verdad Vamos con la palma ¿Se están divirtiendo o no? Sí O sea que, ¿nos quedamos? Bien, ¿nos quedamos? Sí No, 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 no escucho nada ¿Nos quedamos o no nos quedamos? Sí Ahora sí, eso me gusta, mi gente de Perú Mi gente de Perú Dice de esta manera Y es una canción hablando de los tragos peruanos y dominicanos Porque la gente dominicana me apoya bien y yo le dediqué esta canción Pilsen Callao Pilsen Callao y Presidenta ¿Qué pasa? Pilsen Callao y Presidente Guardiante y Mama Juana Pilsen Callao y Brugas hasta mañana ¡Ay que no pare! Este party está caliente Los fríos que se han callado y de presidente Aquí brindando yo con toda mi gente Carlinos con MK y Dina están presentes Y las mujeres se diviertan No me separarán Allá le gusta mi música Y evitarararán Se sientan picos a huervar Pa' saboreararán Meñando las colas abajo Pa' perreararán Y esto no se acaba aquí Controleando por la luz Es que yo estoy aquí Sube ese volumen si ya estoy en tu CD Sube ese volumen si ya estoy en tu CD Tumbao con sonquillao Con sabor a melao Agua, agua, cicalao Esto lo he dedicado Para mi gente que es el Callao Pisco, Sauer, Brugada hasta mañana Ay, que no pare, no Pisco, Sauer, Brugada hasta mañana No, que no pare, no, que no pare, no El party sabroso, mami, ya empezó Vamos mi gente peruanas con la mano Tra, 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 tra No hay para Tra, tra, tra Esa palma dice Tra, tra Y pa' ponerla a trabajar un poquito más Ahorita le podría enseñar mi nombre Yo soy Ampol Yo soy Ampol Pero muchos de ustedes Como mis amigos Me conocen como J.B. Ok Ahora El coro dice de esta manera Cuando yo digo J Todo el mundo dice J.B., J.B., J.B. Cuando yo digo J Todo el mundo dice J.B., J.B. Eso me gusta Eso da rico Y aquí no estamos en Puerto Rico Pisco, Sauer, Brugada hasta mañana No, hay que no pare, no Misen Callao y Presidenta Guardiente y Mama Juana Pisco, Sauer, Brugada hasta mañana No, que no pare, no, que no pare, no El party sabroso, mami, ya empezó Bueno, antes de que pongo